qué tal a todos cómo están los entrenamientos en z2 se están volviendo cada vez más populares entre los ciclistas aficionados ya que promete muchos beneficios entrenando a una intensidad relativamente baja pero como yo siempre digo no todo lo que brilla es oro así que en el vídeo de hoy vamos a ver algunos errores que hay que evitar para poder sacarle todo el partido a los entrenamientos en esta zona metemos globo y arrancamos primero que nada vamos a comenzar hablando un poquito de qué es la zona 2 aquellos que no hayan visto el vídeo hicimos uno explicando todo sobre esta zona y es un tema bastante interesante pero bueno es una de las tantas zonas que hay en la escala de esfuerzo y es una de las más tentadoras ya que trabajando en esta zona podemos mejorar muchísimos factores sobre todo en la zona aeróbica es la zona donde más cantidad de grasa vamos a quemar también donde vamos a crear más cantidad de mitocondrias por lo cual luego podremos ir mejorando las otras zonas esta zona también es conocida como lt1 el umbral de lactato 1 y viene a quedar justo en el umbral de nuestra zona aeróbica por lo cual es una zona que no requiere muchísima intensidad para poder desarrollar buenas adaptaciones lo que sí necesitamos es tiempo y hacerlo de una manera correcta vamos con el primer error y sería utilizar las herramientas equivocadas para saber cuál es nuestra z2 y me explico los únicos dos sistemas que son 100% fiable para saber cuál es nuestra z2 sería un test para el lactato y si no con un metabolímetro esa prueba que se hace con la máscara que va midiendo nuestros gases en este caso vemos que es algo que tenemos que ir a hacer a algún sitio específico y no podemos utilizarlo entonces normalmente lo que se hace es calcular un porcentaje de nuestra zona ya sea de pulso o de potencia pero qué pasa no todos somos iguales por lo cual nuestra z2 o nuestro lt1 puede estar colocado en un lugar diferente no tiene por qué ser el 75% de nuestra potencia máxima o las pulsaciones uno de los métodos que realmente es seguramente más efectivo es el escuchar nuestro propio cuerpo y lo hacemos con la respiración si vamos a un ritmo donde podemos respirar por la nariz bien seguramente estaremos por debajo del lt1 por lo cual podríamos apretar un poquito más si tenemos la necesidad de respirar por la boca o vamos hablando pero cada tanto hay que parar para poder recuperar seguramente estaremos por encima entonces lo que tenemos que hacer es buscar ese punto y luego ver más o menos cuál es la pulsación que llevamos o los vatios y esto obviamente y rectificándolo cada equis tiempo ya que una vez que nos cansemos nuestro pulso seguramente se va a subir y por lo cual ya no será un buen punto de referencia pero simplemente tendremos que prestar atención nuevamente la respiración y lo tendremos para poder sacarle todo el jugo a la zona 2 realmente hay una sola consigna y es mantenerse siempre en esta zona parece muy sencillo pero realmente no lo es para dar algún ejemplo muchas veces salimos en grupo y qué pasa cuando vamos tirando seguramente vayamos por encima de esta zona y cuando vayamos a rueda iremos por debajo no hay ningún problema estaremos trabajando otras cualidades pero no estaremos trabajando o teniendo todos los beneficios de esta zona 2 ya que tendremos que estar el mayor tiempo posible rodando siempre constantemente en la zona 2 otro ejemplo es que a la hora de elegir el recorrido por lo general lo ideal sería que sea lo más plano posible ya que así podremos mantener siempre un esfuerzo constante cuando tenemos mucha subida que va a pasar algunas veces nos vamos a pasar de esa z2 digamos de ese límite y luego cuando bajemos entre la bajada y las curvas será muy difícil pedalear y poder mantener esa zona 2 y luego ya otra de las opciones puede ser que muchas veces hacemos algún sprint o tenemos que perseguir a la grupeta o hacemos una subida demasiado dura y ya sobrepasamos por mucho esa z2 y nuestro cuerpo empieza a consumir hidratos de carbono no empieza a consumir ese glucógeno una vez que hacemos este esfuerzo nosotros vamos a volver a nuestro nivel de esfuerzo que es la z2 pero al cuerpo le va a llevar entre media hora y unos 20 minutos aproximadamente en volver a la normalidad por lo cual realmente no estaremos aprovechando esa z2 al máximo donde si seguramente hagamos un entrenamiento de z2 super 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 perfecto es en el rodillo pero yo entiendo que entrenar horas y a un mismo ritmo en el rodillo para muchos puede ser muy aburrido para mí sí algo que suele suceder es que la gente se obsesiona demasiado con la z2 y no sale de ahí y eso también es un error ya que hay otras cualidades que mejorar fuerza potencia velocidad v2 más sprint etc 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 y que también es muy bueno mejorarlo está claro que la z2 tiene sus beneficios pero para hacer un entrenamiento que sea equilibrado debemos entrenar todos los otros factores también esto no quiere decir que tengamos que hacerlo todo el mismo día ni la misma semana ni incluso en el mismo bloque de entrenamiento pero sí que deberíamos entrenar todas estas zonas para tener un entrenamiento que sea mucho más balanceado y equilibrado por ejemplo aquellas personas que no entrenan por lo general alta intensidad habrán visto que cuando hacen un esfuerzo muy grande en un grupo van una marcha luego de eso descansan y mejoran mucho lo sienten al cambio y eso es porque han entrenado la alta intensidad y como normalmente no la entrenan las mejoras se notan rápidamente entrenar la z2 puede ser realmente muchas veces muy aburrido incluso antisocial porque tenemos que dejar de salir con los amigos incluso salir solos buscar terreno llano hacer rodillo y la bici realmente no se trata de eso sino que se trata de disfrutar así que si tenemos poco tiempo seguramente la z2 quizás no sea la mejor elección ya que no mejora todos los parámetros ni tampoco es lo más divertido así que es recomendable seguramente hacer otro tipo de entrenamiento salir un poco más con la grupeta y hacer otros esfuerzos más intensos y aprovechar mucho mejor nuestro tiempo si sos un ciclista que te gusta entrenar que te gustan los datos que te gusta ver las mejoras y hacer estos sacrificios seguramente sea una buena elección hacer una gran porcentaje del entrenamiento en z2 y luego por supuesto trabajar la alta intensidad pero lo más importante como siempre es disfrutar de la bicicleta bueno y estos son algunos de los errores que se cometen cuando trabajamos en la zona 2 y hace que no podamos sacarle todo el provecho y no sea realmente lo eficiente que debería ser está claro que últimamente la z2 se está poniendo muy de moda ya que trae bastantes beneficios pero mi recomendación es que no nos obsesionemos con este tipo de entrenamiento y por supuesto disfrutemos un poco más de la bicicleta espero que el vídeo les haya gustado si es así como siempre pulgares hacia arriba y nos vemos la próxima chao 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 chao